¡Suscríbete al canal! Se preparan los mejores artistas de arpa y violín, Ayacucho y Apurima, con balsas torileras, guajrapucus, capitanías, bandas típicas en competencia, más de quince toros, dos ganaderías, dos cuadrillas de toreros, montatoros, toreros cómicos, caballos de paso y muchos más. ¡Feria de platos típicos! ¡Adístense! ¡Todos estaremos con Clavelina de Vilcazuamán, Ayacucho! ¡Domingo veinticuatro de mayo en el Iaual Plaza de Mamara, Villa María del Triunfo! ¡Desde el mediodía! ¡Toril! ¡Toril! ¡La fiesta más grande de los Andes en su máxima expresión! Raíces de mi tierra y Ventura Producciones. Raíces de mi tierra y Ventura Producciones. Raíces de mi tierra y Ventura Producciones. ¡Gajitanle! Gracias.